y qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo les voy a hablar de qué se trata el juego de dream scaper bueno para los que sean suscriptores del canal digamos que esta va a ser una nueva serie en la cual justamente como les mencioné previamente les voy a estar hablando de qué se tratan ciertos juegos principalmente que estén saliendo en el servicio de suscripción de game pass ya que game pass nos da la facilidad de poder probar diversos juegos que constantemente están agregando así que en este vídeo lo que pretendo hacer es hablarles un poco por encima de lo que es el juego luego mostrarles el juego para que vean si es que vale la pena que ustedes lo descarguen en su consola o que lo jueguen ya que muchas veces a lo mejor hay jueguitos que son bastantes buenos pero que no nos damos la oportunidad de descubrirlos o que a lo mejor no tienen tanta publicidad y pues pasan un poco desapercibidos así que justamente este tipo de vídeos es para que puedan ver ustedes los juegos que principalmente que se están agregando a game pass y vean si es que les gustan o no les gustan si es que valen la pena o no valen la pena yo simplemente les voy a estar hablando de lo que se trata el juego cómo se juega y mi opinión personal pero ustedes también tienen su opinión que espero que al final si es que les gusta si es que no les gusta si se les hace interesante o cualquier cosa que quieren comentar pues la dejen allá abajo en los comentarios pues bien dream scaper es un juego que está disponible en varias plataformas está actualmente en pc en nintendo y en xbox parece ser que desafortunadamente en el momento que estoy grabando esto no se encuentra en playstation sin embargo como les voy a repetir de momento que estoy grabando este vídeo el juego está disponible en game pass ahora bien es un juego indie así que no se le puede exigir tal vez mucho pero aún así yo creo que es un juego que a pesar de ser indie es bastante completo y tal vez un poco más adelante lo podrán ver ahora bien pues de qué trata la temática del juego es de los sueños es decir soñar dormir morir y volver a repetir entonces este es un juego de género roguelike de acción si no conocen los juegos estilo roguelike son aquellos juegos en los que nosotros digamos que avanzamos en ciertos niveles y conforme avanzamos vamos obteniendo diferentes objetos que van variando cuando nosotros morimos esos objetos los perdemos y volvemos a recolectar nuevos objetos que cuentan con diferentes habilidades esto nos permite que cada vez que nosotros juguemos una partida sea completamente diferente no solamente los objetos cambian sino también los escenarios y los enemigos cambian lo cual puede hacer que en ciertos en ciertas partidas sean un poco más fáciles o algunas otras sean un poco más complicadas dependiendo también un poco de nuestra suerte pero bueno el juego cuenta con dos mundos por así decirlo tenemos el mundo de los vivos y el mundo de los sueños en el mundo de los sueños es donde nosotros básicamente vamos a estar jugando y muriendo pero en el mundo de los vivos nosotros tenemos la opción de poder ir mejorando nuestras habilidades ya que como les menciono este juego está basado un poco en lo que son los sueños pues podemos ir mejorando a lo mejor ciertas habilidades en la vida real por así decirlo que al final nos van a estar ayudando en los sueños en cuanto a historia pues el juego si nos trata de contar una historia la cual personalmente no se me hace muy interesante pero pues ahí está simplemente como fue por cumplir ese apartado del juego existe una historia que realmente es bastante sencillita y tal vez no muy importante aunque realmente no les puedo hablar mucho de esto porque actualmente todavía no he completado el juego y todavía no sé al final de qué trata la historia pero si hay una pequeña historia y que nos cuentan conforme vamos avanzando en los diferentes sueños o las diferentes pesadillas que nosotros tengamos pues bien ahora vamos a meternos un poco a lo que es el juego este como les vuelvo a repetir es un juego indie bastante sencillito no es como que sea así un juego súper pesado entonces en este caso por ejemplo yo que estoy jugando desde las series s desde la xbox series s pues el juego tiene un peso de 5 gigas así que realmente no hay que preocuparse mucho por el espacio de almacenamiento igualmente supongo que en las demás consolas por ejemplo en pc o en las series x pues no debería de pesar tanto como en este caso pesa aquí en las series s tal vez en la en la switch es donde pese un poquito menos pero realmente no creo que sea muy importante mencionar eso en general básicamente el juego es bastante liviano pero bueno ya estamos en este caso bueno ya estoy en este caso dentro de uno de los niveles un poco avanzados del juego y actualmente estoy en el mundo de los sueños en el mundo de las pesadillas más adelante tal vez nos vamos al mundo de día o el mundo real por así decirlo para que vean de que les hablaba previamente pero estando aquí en lo que es el mundo de los sueños contamos con diferentes habilidades diferentes armas y un equipamiento que como sólo mencionar va a variar conforme a la partida pues bien para empezar si nosotros verificamos el inventario vamos a encontrarnos varios objetos tenemos un arma cuerpo a cuerpo un arma a distancia tenemos un escudo y tenemos una habilidad de dasheo o de esquive además de eso contamos con habilidades especiales por así decirlo y una ulti o si una habilidad que es la mejor o la que siempre vamos a tener por así decirlo aparte de eso también contamos con algunos objetos que nos van a ir otorgando diferentes mejoras por ejemplo en el arma a cuerpo a cuerpo tengo esta hoja que se llama johan 2 aquí también cabe mencionar que hay diferentes tipos de objetos de diferentes colores que obviamente los colores nos van a decir si es que un arma es mejor o es peor por ejemplo el blanco es el arma peor y creo que el amarillo o morado vendría siendo una de las armas mejores con más características por ejemplo ahorita ven que tengo un arma de color verde que es la hoja johan 2 y ahí nos marca su dps y algunas características que tiene como en este caso cada vez que yo golpe va electrocutar a los enemigos y además tiene unas ventajas como es la resistencia al abismo rojo por ejemplo en lo que es la botella cohete que es el arma a distancia pues ahí también nos marca el dps y las mejoras que nos da como es más de daño perfecto y daño a distancia por ejemplo esta sería el arma que tengo ahorita que como les voy a mencionar tiene una habilidad de rayos que no la pueden ver ahorita solamente cuando esté golpeando enemigos y también tenemos el arma cuerpo a cuerpo que tenemos que recargarla por así decirlo y podemos apuntar hacia varios lados para poder disparar que en este caso los golpes o el arma cuerpo a cuerpo tenemos diferentes tipos de golpes tenemos el golpe básico y un golpe un poco más fuerte en cuanto a las armas cuerpo perdón a distancia pues en este caso se acaban no es no son ilimitadas por ejemplo arriba a la izquierda están viendo que tengo mi barra de vida la barra roja y abajo esta otra barra que en este caso es la barra para poder disparar objetos a distancia en este caso no se agota solamente se agota cuando le disparo a los enemigos pero es importante saber eso que no es ilimitada esta esta arma a distancia ahí arriba a la izquierda también pueden ver las habilidades que tengo la más grande tendría siendo mi ulti que congela el tiempo y las otras habilidades ahorita se las muestro nada más tenemos dos habilidades por persona por partida por así decirlo por lo menos ahorita en lo que he estado jugando bien regresando al inventario y por ejemplo tenemos estos ataques que aquí nos dan aquí nos muestran sus características estas estas habilidades y la ulti pues bueno por ejemplo tengo esta una de las habilidades lo que hace es como hacer un baile de break dance que pues atacar a los enemigos alrededor y supongo que mientras esté atacando pues no nos van a hacer daño también tengo esta otra habilidad que me permite moverme pero alrededor a los enemigos que estén junto a mí pues van a estar recibiendo daño estas son dos habilidades de las que nos podemos encontrar pero el juego cuenta con muchas más que como les vuelvo a mencionar conforme juguemos conforme avancemos en ciertas partidas pero nos van a aparecer estas u otras también las armas son bastantes variables tanto las cuerpo a cuerpo o las a distancia ahora bien también contamos con abajo a la izquierda ciertos con ciertos objetos contamos con llaves con bombas y como con un reloj un relojcito de tiempo las llaves nos permiten abrir ciertas puertas que nos encontremos en el mundo lo que son las bombas nos permitirán reventar ciertos objetos que bloquean nuestro camino y el reloj de arena vendría siendo como la moneda del juego que nos permite comprar objetos en tiendas que nos aparecen en los diferentes niveles en sí podría decirles que es un juego que me recuerda mucho a the vindic of isaac que en este caso pues es bastante similar pero obviamente con su temática especial cada juego pero bueno también arriba a la derecha podemos encontrarnos el mapa este mapa pues aquí nos va mostrando hacia donde nos podemos mover por ejemplo en la parte de arriba ya fui y nos bueno no estoy en la parte de arriba aquí nos muestra en qué parte estamos estamos en la parte de arriba empezamos en lo que es la estrellita y de ahí nos podemos ir moviendo hacia varios lugares sin embargo tal vez para no estar regresando de un lugar hacia otro podemos hacer un viaje rápido aquí por ejemplo vamos a hacer un viaje rápido al lugar principal y como pueden ver ya nos podemos mover entonces creo que ya vamos a jugar un poco para que puedan ver de qué trata el juego qué tal es ya jugándolo y bueno vamos a movernos a este lado creo que ahorita me van a matar rápido porque está en un nivel que tal vez se aumenta un poco la dificultad y a lo mejor todavía no tengo muy upgradeado a mi personaje por así decirlo ahí ustedes pueden ver lo que son las lo que les decía del arma que lanza rayos como pueden ver también hay diferentes tipos de enemigos hay unos que dicen que pegan cuerpo a cuerpo y unos que lanzan cosas unos que se le transportan y por ejemplo voy a tratar de a tirar aquí una habilidad esto es lo que les mencionaba anteriormente que hay algunos algunas cosas que nos bloquean bueno en este caso no bloquea ningún paso pero si la reventamos nos suelen dar pues la moneda del juego por así decirlo para ir comprando mejoras entonces una vez liberamos esta zona podemos avanzar a la siguiente son un poco random así que realmente no sabemos qué es lo que nos espera detrás de cada zona podemos combinar los ataques cuerpo a cuerpo de básicos con fuertes para tal vez hacer un poco más de daño estos enemigos están más duros conforme vamos avanzando en los niveles vamos a encontrarnos enemigos un poco más complicado de apuntar déjenme le puedo dar con el cohete está un poco complicado de apuntar aquí ahí en este caso agarré una ese enemigo me aventó unas bombitas que son como veneno y hay que tener mucho cuidado y bueno pues sirve para poder mostrarles lo que es el mundo real o el mundo de día por así decirlo ahí como pueden ver ya iba en el tercer nivel y me regresaron hasta el primero entonces eso es básicamente lo del género roguelike que te regresan hasta el primero y puedes ir avanzando y consiguiendo nuevos ítems y a la vez también diferentes ok pues vamos a darle continuar y aquí estamos en el mundo real actualmente como les voy a mencionar no ha avanzado tanto en el juego si ha avanzado pero no tanto no casi hasta el final para mostrarles todo pero creo que con lo que les puedo mostrar se dan una idea de qué tal es el juego en fin tenemos aquí por ejemplo un diario que nos muestra bueno este del diario lo podemos sacar simplemente con el menú de pausa y por ejemplo lo que tenemos aquí es nuestro equipamiento aquí nosotros tenemos como que un almanaque por así decirlo donde nos aparecen los diferentes objetos que hemos encontrado a lo largo de nuestras pesadillas a la derecha nosotros podemos seleccionar para ver esos objetos que hemos encontrado y a la izquierda podemos nosotros equiparnos los objetos para que en la próxima partida nosotros empecemos con esos objetos por ejemplo aquí tenemos el cuerpo a cuerpo podemos seleccionar a la derecha cualquiera de las armas que nos hemos encontrado yo por ejemplo tengo puesta la katana pero que ustedes pueden ver a lo mejor que hay un arma más poderosa y se la pueden equipar entonces digamos que por ejemplo me voy a equipar ahora esta la hoja de johan que creo que hace más daño y así con cada objeto por ejemplo la arma a distancia también la podemos cambiar y en este caso cabe mencionar que los objetos con los que vayamos a empezar son objetos básicos sin ningún tipo de mejora ya conforme vayamos avanzando en el juego pues vamos a ir encontrando objetos con con mejoras pero digamos que los objetos que nos ponemos aquí son objetos muy básicos ahora bien acá abajo tenemos influencias que éstas nos ayudan a mejorar a nuestro personaje las influencias se ganan haciendo un minijuego por así decirlo de charlar con personajes que nos encontramos en el mundo tenemos que charlar con esos personajes y debemos de crear un vínculo de amistad entre mayor sea el vínculo de amistad vamos a nosotros poder tener una mejora más alta por ejemplo aquí tengo este personaje que es alison y me permite mejorar mis ataques lúcidos estoy en un nivel bajo así que realmente no me mejora mucho pero conforme vaya avanzando en esa en ese vínculo de amistad pues voy a poder mejorar esa esa habilidad por así decirlo ahora bien tenemos otra que es la lista de que hacer es que son como retos que debemos de completar y conforme completemos algún reto podemos ir obteniendo recompensas básicamente aquí ustedes pueden ver que contamos con bastantes y conforme vayamos completando cada una de estas recompensas se van a ir desbloqueando más y más así que pues tenemos ahí bastantes retos que completar tenemos también las notas esto va relacionado con lo que les mencionaba de los vínculos con los amigos con entonces por ejemplo aquí podemos ver a los diferentes personajes alison fernando carl y estos personajes pues aquí nos muestra sus gustos para qué queremos conocer sus gustos para poder hacerles regalos y con esos regalos poder aumentar su vínculo tal vez sea un poco una amistad por conveniencia dando regalos pero bueno así de eso de eso va el juego y por último tenemos el apartado de memorias que aquí realmente no sé bien qué onda con esto de las memorias tal vez es como para ayudarnos en un poco en la historia del juego pero creo que realmente no o esto de las memorias es a lo que menos le he puesto interés o importancia así que bueno si a ustedes les interesa tal vez un poco más la historia pues aquí pueden ir checando e ir como que relacionando cada cada memoria para a lo mejor ir resolviendo lo que es la historia del juego en fin al igual que en el en el mundo de las pesadillas contábamos con un mapa pues aquí también contamos con un mapa nos podemos ir moviendo a diferentes lugares que en este caso cada lugar tiene personajes y algún tipo de mejora por ejemplo podemos ir al parque Taylor y aquí vamos a encontrarnos dependiendo en qué nivel nos encontramos diferentes personajes por ejemplo ahorita está Fernando podemos charlar con él y aquí en la charla nos podemos encontrar cuál es su interés en este caso por ejemplo dice que le interesan las películas en base a ese interés nosotros podemos hacerles regalos y poder incrementar nuestro vínculo aquí en este caso se ponen a platicar sí muy interesante la plática y listo en este caso por ejemplo hemos desbloqueado la dedicación de Fernando que es un tipo de mejora pero no solamente podemos charlar con los personajes también podemos encontrarnos por ejemplo con estos lugares en este caso de meditación en este lugar donde podemos ir mejorando diferentes características de nuestro personaje por ejemplo aquí nos dice que cada rango otorga 5 de salud total entonces podemos ir mejorando esta característica y los puntos para poder mejorar los vamos obteniendo conforme vayamos jugando así que debemos de jugar bastante para ir tratando de mejorar al máximo estas habilidades en este caso este es un tipo de habilidades pero en los diferentes lugares a los que vayamos por ejemplo vamos ahora al café aquí vamos a encontrar otro tipo de habilidades que también nos van a estar ayudando a que nuestro personaje pues pueda pasar de manera más fácil los niveles este realmente todavía no sé muy bien de qué trate son como habilidades que solo se gastan una vez o algo así pero bueno aquí también nosotros podemos encontrar digamos recetas para poder crear objetos y hacer regalos a los personajes acá por ejemplo está otro personaje vamos a hablar con él podemos charlar en este caso le interesa el guión podemos a lo mejor encontrar una receta para crear un guión y después regalársela pero bueno tenemos algunos otros otros lugares tenemos el salón de de seda aquí también podemos encontrar otro tipo de mejoras soñar despierta y cada tipo de mejoras necesita diferentes tipos de puntos o de monedas por así decirlo que igualmente conforme avancemos en los niveles vamos a ir encontrando ese tipo de moneda para gastarla aquí en el mundo real así que eso sería creo que ya lo más importante por lo menos hasta ahorita lo que he podido jugar por aquí nos encontramos esta receta y tenemos este otro último lugar donde hay otros personajes que también podemos interactuar a este por ejemplo le interesan los cómics y podemos tratar de regalarle un cómic para mejorar nuestro vínculo a la vez esa habilidad que tenemos con ese personaje pero bueno hablando un poco de lo que es el apartado visual el apartado gráfico personalmente me gustó bastante lo que es el tipo de de arte por así decirlo me gustó bastante en ciertos escenarios nos encontramos así con objetos de neón lo cual no sé personalmente como que me gusta mucho los personajes en este caso no tienen rostro son así como que personajes incluso pareciera de madera así que realmente es un juego sencillito en cuanto a los personajes pero en cuanto al diseño de los mundos creo que me gusta me gusta bastante tiene un buen diseño ya ustedes pudieron ver por ejemplo aquí lo que es esta tienda de música tenemos lo que es la librería como pueden ver bastante bien detallada con muchos detallitos muchos libros por ahí los objetos neón creo que es lo que más se puede resaltar de los escenarios tenemos por ejemplo el salón de seda tenemos la rocola por aquí los banquitos en general me parece muy bien en cuanto al aspecto visual en ese sentido no tengo realmente ninguna queja ahora bien tal vez esto no sea muy relevante pero como les vuelvo a repetir yo estoy jugando en las series S para las consolas de nueva generación como es la Xbox Series S y la Series X el juego cuenta con un modo de 120 FPS podemos jugar normalmente a 60 o también podemos jugar con un máximo de 120 FPS sin embargo ahí dependiendo el modo en el que nosotros seleccionemos pues a lo mejor va a bajar un poco la resolución ahora bien en este caso por ejemplo como les vuelvo a repetir yo estoy jugando en la serie SS y si por ejemplo voy a activar el modo rendimiento es decir el modo de 120 FPS pues la resolución en ciertos en ciertos escenarios se ve bastante pero bastante disminuida tal vez ustedes no lo puedan alcanzar a ver o distinguir muy bien en el video pero aquí justamente se acaba de ir al carajo la resolución pero es precisamente para dar los 120 FPS así que yo personalmente lo jugaría mejor sin el modo rendimiento es decir únicamente a 60 FPS aunque ahí va a depender en la consola en la que ustedes jueguen obviamente a lo mejor en la Switch nada más va a contar con un modo de 60 o 30 no sé exactamente y en el PC pues obviamente iba a depender de su tarjeta gráfica pero bueno creo que eso sería básicamente todo sobre el juego vamos a intentar ya por último ir a otro nivel en las pesadillas tal vez no quedó muy claro ah y eso sí por ejemplo aprovechando que estamos aquí metiéndonos a las pesadillas si a lo mejor en cierto punto les parece que ya está muy fácil el juego bueno personalmente sí me parece un poco desafiante en la dificultad normal pero si a ustedes les parece bastante sencillo el juego pues a lo mejor pueden aumentar aquí la dificultad a lo mejor de los enemigos pueden aumentar el daño de los enemigos el tamaño de los niveles o los jefes entonces aquí ustedes pueden ir acomodándose la dificultad a su gusto para que pues sea un reto un poco más complicado ahí ya va a depender de cada quien si es que sienten que el juego es bastante fácil pues aquí lo pueden modificar y si no pues lo pueden dejar en el modo normal yo personalmente en el modo normal considero que está bastante bien pero bueno como les voy a repetir es ya cuestión personal entonces vamos a dejarlo así en normal vamos ya a dormir para que puedan ver ustedes tal vez un poco más del juego en el modo pesadillas porque lo que les pude mostrar pues no fue realmente mucho porque me terminaron matando pero bueno en este caso como ya tengo yo previamente ciertas mejoras los primeros niveles igual el primer y el segundo nivel son ya un poco más fáciles ahorita lo que se me está complicando tal vez es el tercer nivel donde tengo que a lo mejor mejorar un poco mis habilidades para poder avanzar más fácil así que bueno vamos a avanzar por aquí y tal vez ciertos enemigos hablando un poco de los enemigos pues algunos tal vez son bastante sencillos básicamente no es como que tengan así grandes mecánicas ya les mencioné que algunos atacan cuerpo a cuerpo algunos aviandran cosas pero ahí ya personalmente no les podría decir si es que son muy buenos los enemigos o no a eso sí tal vez no les mostré los enemigos finales los bosses pero ahorita yo creo que se los voy a mostrar así que bueno nos podemos encontrar también con estas pociones que nos recuperan un poco de vida en general el personaje no recupera vida a no ser que a lo mejor haya por ahí algún objeto que a lo mejor con golpes que tenga robo de vida o algo así pero normalmente el personaje no recupera vida así que debemos de ir administrando estas pociones de salud que nos encontremos bien vamos a continuar por acá aquí ustedes pueden ver que en el mapa nos marca que es lo que encontramos en cada escenario en este por ejemplo nos dejamos una poción y en el de la derecha pueden ver que aparece un signo de interrogación es porque ahí nosotros vamos a encontrar un objeto que nos va a ayudar en el juego por ejemplo este esponja hace que los efectos de parásitos los efectos de parásitos más efectivos ok pues este es como que un objeto que nos va a ayudar no es algún arma simplemente un objeto extra así que vamos a agarrarlo y vamos a continuar y como les mencionaba previamente las armas que yo tengo son las que yo puse previamente el equipamiento que yo tengo actualmente fue el que yo puse antes de meterme a la pesadilla sin embargo si se fijan por ejemplo la hoja de Johan es la más básica y no tiene ningún tipo de mejoras las armas con mejoras las vamos a ir encontrando conforme avancemos así que bueno vamos a regresar vamos a ir a un viaje rápido por ejemplo para que lo puedan ver vamos ahora a continuar por este lado estos enemigos en este caso son bastante sencillos porque necesitamos los niveles más fáciles ahí está ahorita intentamos atacar a algún enemigo con un arma a distancia acá por ejemplo está esta fuente que yo ya he desbloqueado en el mundo real esta es una de las de las habilidades o de las mejoras que se pueden desbloquear en el mundo real es una fuente que me permite curarme pero solamente permite curarme una vez por partida así que en este caso no lo voy a utilizar también hay otros escenarios que se desbloquean desde el mundo real que a ver si nos encontramos algún otro ok vamos a utilizar esta habilidad creo que ok no me acordaba que traía esa cosa pero creo que no salió nada mal y por ejemplo aquí está esta puertita que solamente la podemos abrir si tenemos una llave si tengo una llave la podría abrir pero creo que déjenme primero ir para acá a este lado aquí nos encontramos una tiendita podemos comprar por ejemplo esto cuesta 300 de arena y nos da 25 cristales que esto creo que nos sirve más que nada para el mundo real pero por ejemplo que hay otros tipos de objetos que creo que no me alcanza así que ah por ejemplo esto me alcanzaría pero no no tengo desbloqueado el objeto para este me alcanza no me alcanza ok entonces vámonos de aquí y esto rebastecer cuesta 50 ok aquí podemos restable no había dado no había dado cuenta de esto pero podemos digamos cambiar todos los objetos que están aquí pero por un costo de 50 de arena pero creo que de momento no va a ser muy importante eso así que vamos a dejarlo ahí ok vamos a esta parte vamos a desbloquear esta puerta y aquí vamos a encontrar otro objeto que será no sé a ver que es lluvia de espadas este es un arma cuerpo a cuerpo ¿no? ataque lúcido sí ok ok ¿o qué es? no me entendí bien qué era ataque de espadas ah ok es una habilidad que hace esto ok bueno ahorita lo probamos a ver qué tal funciona la verdad es que no conozco todos los tipos de habilidades que hay ni todas las armas que hay porque son muchas no sé qué tantas pero sí son bastantes variadas y en este caso aquí nos encontramos otro escenario en este caso de puzles que también lo he desbloqueado desde el mundo real así que vamos a aquí como que activar por ejemplo este creo que sí no es como que simplemente de intentar a ver este este de aquí y ahora no sé uy no lo fallamos no tengo que seleccionar el que es ahí está al parecer si selecciono uno que es incorrecto se resetea pero bueno una vez ya completemos por ejemplo acá nos da una mejora que es un cuchillo aquí lo podemos comparar por ejemplo este tiene 36 de DPS este 28 creo que vale más la pena el cuchillo y este por ejemplo lo podemos reciclar para que nos dé puntos y luego poder gastarlos en otra cosa si es que si es que creemos que ya no vamos a utilizar ese ese objeto aquí nos vamos a encontrar con otro y esto que es una armadura ok la que tengo es esta vamos a agarrar esta otra tiene esta mejor creo que creo que sí vale la pena entonces vamos a reciclar esta otra listo vientos vientos vámonos vámonos rápido bueno aquí vamos a hacer un viaje rápido para no movernos así de forma tan lenta y por acá mire por ahí ya alcancé a ver el escenario del boss se nota se nota que hace más daño esta cosa ah no todavía no se muere hay unos enemigos que tienen más vida y otros que tienen menos como lo han visto ok aquí está de lo que les hablaba que hay alguno algunas de esas cosas que bloquean los caminos y necesitamos bombitas a ver espero que aquí me den alguna arma buena de cuerpo de distancia porque es la que me hace falta que maduran arma distancia sí miren me dieron una distancia y hace más daño entonces vamos a llevarla ¿qué hace? no sé a ver ok es como un rayo láser muy bien vamos a ver si nos sirve y bueno pues parece que ya no no queda nada más así que vamos directo al boss ahí pueden ver ustedes que aparece la imagen del boss marcada para que sepamos que nos vamos a meter a barrio peligroso así que vamos a iniciar esto hay diferentes boss obviamente supongo que no son muchos pero pues supongo que también costará trabajo llegar hasta el último boss habrá que ir mejorando el personaje esta es como una especie de ballena cada boss obviamente tiene como que sus habilidades especiales también voy a ahorita casi me agarra ahorita ya le sé porque ya le he matado varias veces pero pero la primera vez no hombre me agarro sin vaselina voy 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 a intentar dispararle con el red creo que va a aparecer acá con el red yo la sé voy creo que explota esa ahí está no sirvió de mucha esa habilidad para el boss ay vamos cuidado cuidado con los tornados miedo se llama el boss creo que este ahí está lo matamos lo matamos se queda nada cuidado ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ahí está ah no ahí está no ah es que creo que así como que no le hago daño ok necesitamos reventar una de estas listo perfecto pues bueno creo que yo yo considero que hasta aquí vamos a dejar el video bastante largo pero espero que les haya sido entretenido si es que consideran que a lo mejor puedo a lo mejor hacer que el video sea un poco más corto eh pues espero que me lo pongan en los comentarios a lo mejor un video de 30 minutos es bastante largo pero traté de explicarles lo más que pude de este juego a lo mejor para que ustedes puedan ver si es que vale la pena o no en fin eh aquí por ejemplo ya nos dejó una habilidad al final que podemos agarrar pero bueno espero más que nada que les haya gustado que les haya servido este video si es así ya saben que pueden dejar su like pueden eh comentar si es que tienen alguna duda alguna sugerencia también pueden comentar que tal les ha parecido el juego y si es que son nuevos en el canal y quieren más contenido de este tipo se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones pero bueno nos vemos en la próxima gracias por ver y adiós gracias por ver